¿Te cuento algo? Hasta hace pocos años, todavía no le compraba eso de que Mazda era una marca de lujo. Pero ahora, con este CX-90, me convenció total y absolutamente. Soy Nico Espinoza, y esto es Test Drive, en Racing 5. Y ojo que esto ya lo dije incluso con el Mazda CX-60, que ya probamos en este canal. Y si te lo perdiste, es probablemente porque aún no te has suscrito a nuestro canal de YouTube. Hazlo aquí y pica la campanita de las notificaciones, y así no te perderás ninguno de los videos que estamos publicando en el canal de YouTube de Racing 5. Síguenos también en nuestras redes sociales, principalmente Instagram, arroba Racing 5 CL. Búscanos igual en TikTok, y recuerda que toda la actualidad del mundo motor la encuentras en www.raising5.cl. Ahora sí, revisemos el Mazda CX-90. Comencemos por el frontal, imponente, como buen buque insignia de la marca. Mira esta parrilla, por favor. Similar a lo que vimos en el Mazda CX-60, fíjate en estas líneas verticales, un logo que parece que fuera tridimensional, pero no lo es, es plano, es un efecto visual bien interesante. Todo esto enmarcado por la parte baja, con este detalle cromado, que se extiende hacia los focos. Nuevamente nos encontramos en esta nueva línea de diseño de los CX en valores de decenas, 60, 90, ya dejando atrás el CX-9, por ejemplo. En este caso ya es 90, donde ya no tenía focos gigantes, sino que tiene este detalle de luz diurna en LED y luego focos pequeños. Un solo óptico acá, pequeño, y se extiende no tanto hacia el lateral y le da un toque bien interesante al conjunto. Hace que todo se vea mucho más voluminoso porque tenemos focos pequeños y gran carrocería. Tenemos un capó muy plano y muy alargado, ojo, porque, ya te voy a contar, pero este auto tiene muchos, ¿por qué? Tiene muchas razones por las cuales presenta ciertos elementos de diseño. Una de esas es el capó, que ya te voy a comentar cuando lo veamos desde el lateral. El parachoques, si te fijas, tenemos el foco acá, luego se extiende muy plano acá, fíjate que hay una parte plana, y tenemos toda esta parte en color carrocería, con los distintos sensores, etc., y cortinas de aire que son reales para evitar la turbulencia que se produce en las ruedas delanteras. Luego, en la parte baja, tenemos otro espacio para ingreso de aire, para refrigeración, con un detalle cromado acá en el cierre y plástico negro acá abajo. Insisto, un frontal imponente, alto, con una parrilla en este negro brillante bien interesante que hace que se abra, se extienda esto en este gran capó. Y es que claro, todo es muy imponente en este Mazda CX-90. Te hablaba que se veía imponente de frente, claro, si mide casi 2 metros de ancho, 1,99 para ser exacto. Y fíjate, esta vista lateral, son 5,1 metros de largo, 5,1. Y la distancia entre ejes, 3,1 metros, los ejes, las ruedas, bien hacia los extremos, generando todo este espacio habitable en el interior, con 3 corridas de asientos, y capacidad para 8 pasajeros, que vamos a revisar en un ratito. Te decía que todo en este auto tiene un porqué. Y aquí hay una de las razones de lo que te hablaba sobre el capó. Capó alargado. Claro, aquí lo dice, Sinline 6. Este Mazda CX-90 monta un motor de 6 cilindros en línea a lo largo. Entonces, acá está el motor. Por eso este gran capó. Y luego, en estos 5,1 metros de largo, se nos extiende toda esta cabina. Que, insisto, nuevamente, justificamos los 3,1 metros de distancia entre ejes y los 5,1 metros de largo, porque acá tenemos una tercera corrida de asiento. Todo tiene un porqué. Las llantas de 21 pulgadas, de un diseño bien interesante, bicolor, en negro brillante, está bastante, bastante bien, con un tremendo neumático, pero, claro, hay que hacerle justicia al tremendo volumen de SUV que tenemos ante nuestros ojos. Todo el lateral, muy minimalista. Fíjate, prácticamente no nos encontramos con cortes lumínicos. Solo esta pequeña salida acá, que va desde el paso de rueda, pasando por los espejos retrovisores exteriores, y termina acá casi coincidentemente con el foco trasero. Es solo esto, que ni siquiera es un corte muy marcado. Luego, para abajo, liso, liso. Solamente nos encontramos con otro pequeño corte aquí, que ya es básicamente el faldón. Toda esta pieza es el faldón, con esta decoración en cromado, con la inscripción Mazda acá atrás. Las manillas, color carrocería, igual que el espejo retrovisor, con incorporación de luz intermitente. La zona cristalada, bordeada por la parte superior solamente con este cromo, pilares en negro brillante, y vidrios traseros laterales de privacidad, tinteados. Barras en el techo, también casi casi cromadas, casi casi cromadas. Es un aluminio que está bien brillante, casi al punto de brillo de este cromo, del borde de la zona cristalada. Y luego hacia atrás nos encontramos con este pequeño cortecito, en el paso de ruedas, que también está presente allá adelante, para potenciar todo este conjunto, abrazando y coronando a esta llanta de 21 pulgadas. Luego nos encontramos con un pequeño spoiler, muy pequeño, sobre la luneta trasera. Y tenemos esta pieza plástica, que es un material que me llama bastante la atención, porque es un negro, un plástico negro, con un cierto brillo, que da la sensación como si estuviera húmedo. Siempre mojado. Y nada, es solamente el brillo de este plástico negro, que en el fondo hace las veces de cierre en la luneta trasera, y abraza también este pequeño spoiler. Luego hacia atrás tenemos que también el foco trasero, solamente se inserta levemente en el lateral, como pasa también en la parte frontal. Y en el lateral de este Mazda CX-90, si te evoca, si te recuerda algún modelo de alguna marca alemana, bueno, a mí también. Sí, se ha alemanizado bastante Mazda en sus diseños, pero le queda bastante bien a este modelo, para un SUV de este volumen, que busca ser el buque insignia de la marca, el más grande, el más caro. Y ahí insisto, creo que se ve bien. Podríamos, si les tapamos el logo, incluso podríamos confundirlo con un SUV alemano, ¿no? En fin, luneta trasera, que se extiende, no cae tanto, pero sí se abulta bastante hacia acá atrás, para lograr un buen espacio de carga. Unos focos que, yo te decía, los focos traseros no se meten tanto en el lateral, pero sí se meten bastante acá en este portalón. Fíjate, cómo se generan estos focos horizontales. Luego, la inscripción CDX90K, All Wheel Drive, porque se trata de tracción en las cuatro ruedas, principalmente tirada para el eje trasero, pero cuando necesita, tiene tracción en las cuatro ruedas. Y Skyactiv-G, su motorización. Y luego, tenemos este espacio acá, para la placa patente, cóncavo, que luego vuelve a extenderse un poquitito hacia acá, para comenzar visualmente desde aquí, el parachoques, que en realidad comienza desde acá abajo, en este corte. Muy simple, muy minimalista, muy al estilo de lo que pasa en la parte frontal, con este cierre, igual que en la parte frontal, insisto, con este elemento cromado y plástico negro acá abajo. Ausencia de los tubos de escape. Fíjate, pasé la mano por abajo, porque este portalón tiene apertura, manos libres. Yo paso el pie por acá abajo, y ahora se va a cerrar. ¿Te fijas? Entonces, si vengo cargado con cosas, vengo con una caja acá, le digo, ábrete sésamo, y no se abre, ábrete sésamo, ahí, ahí sí. Se abre esto, eléctricamente, y puedo acceder, a los 207 litros de capacidad. ¿Cómo? Tampoco para un tremendo SUV. Ojo, espera, 207 litros, con las tres corridas de asiento funcionales. Pero si yo abato esta tercera corrida de asiento, es que me encantó el sistema, fíjate, tiro este elemento de acá, baja el apoyacabezas, y baja el asiento, 40%, el 60% restante, baja el apoyacabezas, baja el asiento, y ahora tengo 608 litros de capacidad para carga. Maravilloso, increíble, muy bueno. Luego acá abajo, tenemos un espacio para herramientas, un pequeño espacio, un compartimento para guardar objetos más pequeños, para que no anden dando vueltas acá en el maletero. Y, nada, un espacio súper, súper correcto, súper familiar. O sea, si no necesitas las tres corridas de asiento, de verdad que hay mucho, mucho espacio de carga. El cierre, también eléctrico, un botón, o pasando el pie por abajo, como te decía, y se cierra este Mazda CX-90. Vamos a revisar el interior, que está bien interesante. Acompáñame. Interior del Mazda CX-90. Y como te decía al principio del video, yo antes no le compraba tanto a la marca, eso de ser una marca de lujo, que Mazda somos una marca de lujo, porque encontraba que todavía le faltaba un poquito. Pero ese poquito que le faltaba, lo lograron, y con creces. Porque el interior de este Mazda CX-90, es realmente lo que esperamos de una marca de lujo. E incluso, se pasa un poquito más allá, con respecto a sus competidores de origen alemán. Todo en cuero, fíjate, volante forrado en cuero, asientos de cuero, microperforados, con incorporación en un pespuntes y elementos decorativos en un café medio dorado. Cuero acá en el centro, un cuero un tanto envejecido, de súper buen look. Plásticos engomados en la parte superior. No hay piano black, sino que estas texturas, quizás semejan a alguna marca alemana, hay que decirlo. Una consola central ancha, porque este es un auto grande, un techo panorámico, que por fin más le incorpora techo panorámico en su SUV, y no solamente un pequeño sunroof. Tiene todo, tiene todo, de verdad. Cluster digital, pantalla multimedia de 12 pulgadas, Head-Up Display, el más grande que haya visto, porque es un Head-Up Display que cuando está todo oscuro, se ve el espacio de pantalla proyectable, y es bastante grande. Quizás incluso se podría aprovechar un poquitito más, con lo grande que es, pero tiene muy buena resolución, y buena información. Volante multifunción, no está cortado acá en el centro, es pequeñito, de un tamaño justo, de un grip justo, de un ancho grosor justo. Me parece que está muy bien calibrado este volante, que es regulable en altura y profundidad, de manera eléctrica. Tiene aquí un joystick. Lujo, ya te dije. A la izquierda tenemos mandos para la pantalla multimedia, volumen, pasar track, etc. Y a la derecha, elementos que tienen que ver con el control crucero adaptativo, porque este SUV monta bastantes asistencias a la conducción. Botón de encendida por acá, pespuntes, también este café medio dorado que te decía, dentro de toda la decoración, sobre este cuero envejecido. Y acá en el centro nos encontramos con la zona de climatización, con botones reales, de accesos directos y una pantalla acá que nos entrega información sobre la climatización. Una zona de carga inalámbrica aquí, que es un tanto pequeñita, pero funcional. Aquí un toma corriente de 12 volts, una perillita para los tres modos de manejo, que tiene sport, normal y off-road. Luego la palanca del cambio, muy pequeñita, para comandar la transmisión automática de ocho marchas. También tiene paddle chip acá atrás el volante. Botones para el control de descenso y un botón de acceso a su completo sistema de cámaras 360, que nos ayuda bastante. Son 5,1 metros de SUV, que a veces cuesta estacionar, y gracias a las cámaras se hace muy, muy fácil. Acá, en la parte central, tenemos dos posavasos. Se puede cerrar. Pueden dejar nuestra bebida, nuestra latita, acá. Y aquí tenemos el joystick, muy al estilo BMW, para comandar esta pantalla multimedia de 12 pulgadas. Como te decía, que ojo, no es táctil. No es táctil. Todo se comanda desde acá. Pero este joystick funciona muy bien y de hecho nos permite no tener que estar apartando la vista del camino para poder comandar los elementos de la pantalla multimedia. Se hace muy simple. Un mando rotativo y además una especie de joystick con cuatro ejes y una perilla de volumen acá que también nos permite acceder a este volumen de manera muy directa, muy rápida y no tener que estarlo buscando en la pantalla. Luego acá, bajo nuestro brazo, tenemos apoyo a brazos que se abre y tenemos un pequeño espacio de carga. Muy pequeño, es bajito. Y dos puertos USB tipo C. Los asientos, muy cómodos, de buena sujeción lateral, de buena regulación porque son regulables completamente eléctricos, por subir, bajar, acercar, alejar, mover el respaldo, todo de manera eléctrica. Acá en la puerta, como te decía, un panel con elementos y materiales bien interesantes, un simil aluminio, esta textura visual acá, plásticos engomados, si bien este no es tan engomado como el de acá, igual se siente un tantito blando y tenemos aquí también cuero con estos pespuntes. Los mandos típicos de las puertas para los alzavidrios, para controlar los espejos retrovisores exteriores y aquí para el bloqueo y desbloqueo de puertas. Y aquí tenemos otro panel de botones para configurar ciertos elementos como por ejemplo apagar el sistema de radares y de alertas sonoras como asistencia a la conducción, para apagar también las alertas de estacionamiento o deshabilitar el tema del apagado automático del motor cuando estamos detenidos y también tenemos para poder abrir el portalón desde acá de manera remota y dos memorias para la posición del asiento del conductor. Todo muy negro no hay diferencias de colores el techo sigue siendo negro no es en un gris más clarito como pasa muchas veces en la industria no, todo es negro y una cosa muy importante que va a ser un poco piola porque no están destacados en ningún otro material pero los parlantes están firmados por la marca Bose 12 altavoces con subwoofer que suenan uff afírmate si tienes la posibilidad de en un concesionario por ejemplo subirte un Mazda CX-90 conectar tu teléfono móvil y poner tu canción favorita subele el volumen porque te vas a sorprender suenan muy muy bien insisto se respira lujo se respira confort se respira comodidad me está gustando este Mazda CX-90 vamos a ver las plazas traseras que ojo no es una son dos porque son tres corridas de asiento vamos segunda corrida de asientos de este Mazda CX-90 y mira el espacio por favor no he movido el asiento de mi posición de manejo y mira mira que comodidad que comodidad miren la cortinita por si los vidrios de privacidad son suficientes con el sol tenemos cortinita tenemos mismos materiales que en las puertas delanteras gracias gracias ve industria automotriz que así se puede mantener los materiales de las puertas delanteras con las traseras se puede si no es tan difícil los mismos materiales todos los insertos encima de aluminio esta texturita los parlantitos y el cuero para el apoyabrazo donde le podríamos haber puesto un poquito más de empeño y es lo que siempre digo la vista posterior de los asientos delanteros porque más allá de un revistero no tenemos más la incorporación de algún otro elemento más pespuntes algún detallito de color como pasa por adelante o alguna tapa plástica más cóncava podrían mejorar aún más el look de lo que ve el pasajero de la segunda corrida de asiento pero bien tenemos asientos calefaccionados acá en la parte trasera tenemos el acceso con botones de acá una pantallita para el climatizador y dos puertos USB tipo C en la parte baja en el piso tenemos un túnel que es un poquitito alto si hay que decirlo por lo tanto habría que pedirle espacio para los acompañantes de los costados para las piernas porque si no queda muy arriba para el pasajero del centro que queda un poco más levantado y un poco más hacia adelante ¿por qué? porque obviamente no tenemos esta concavidad que se produce en los asientos laterales y porque además tenemos aquí un apoyabrazo con dos posavasos el loop de los asientos es el mismo que de adelante por lo tanto contamos con pespuntes en este café dorado con también insertos y embellecedores en el centro y apoya cabeza para los tres pasajeros el techo panorámico que te decía que por fin se incorporó en esta serie de SUVs de Mazda llega hasta acá atrás casi a la cabeza de los pasajeros de las plazas traseras por lo tanto aporta mucha luminosidad tiene una cortina que se abre de manera eléctrica no la vamos a abrir ahora porque no va enterando todo el sol tanto la luz pero se abre hasta acá de manera eléctrica con un solo botón allá adelante como te decía buen espacio para piernas buen espacio para cabeza por lo tanto personas para incluso sobre un metro ochenta y pocos van a andar muy muy bien acá por el espacio que tenemos acá adelante ahora hay que tener en cuenta una cosa si queremos mayor espacio para la tercera corrida de asientos tendríamos que mover este asiento un poquito más adelante fíjate lo corrí bastante pero sigo teniendo buen espacio para piernas y para cabeza ¿si? entonces con este espacio voy a correr esto también para acá con este espacio aquí tal cual vamos a ver la tercera corrida de asientos para que veas cuánto espacio queda también para los ocupantes de esta tercera corrida ¿y cómo accedemos a esta tercera corrida? así acá arriba y se mueve para adelante fíjate entonces puedo entrar de esta manera no es tan cómodo pero sí permite un buen espacio hemos visto mejores sistemas de apertura donde este asiento y la banqueta se pliega hacia adelante y hemos visto también peores sistemas de apertura donde este espacio es más pequeño creo que está lo justo ¿podría mejorarse? sí todavía un poquito más para el acceso a la tercera corrida de asientos pero ya estamos acá y vamos a ver qué tal anda este espacio hola ¿todo bien allá adelante? es grande esto mira bien tercera corrida de asiento y déjame decirte que con el espacio que dejamos para las piernas en la segunda fila tengo un buen espacio aquí atrás obviamente quedo con las piernas un poco levantadas las rodillas un tanto flectadas porque el piso sube ¿sí? pero me quedan un puño que queda así tanto entre mis rodillas y el respaldo de la segunda corrida de asientos tenemos dos posavasos acá tenemos puertos USB tipo C a la izquierda y a la derecha una pequeña ventanilla que nos permite el ingreso de luz tenemos una luz de cortesía acá arriba tenemos salidas de aire aquí en los laterales por lo tanto creo que cumple bastante bien de hecho tenemos hasta parlantes acá que queda justo acá al lado de la cabeza por lo tanto creo que dos pasajeros atrás quedan bastante bien un tercer ocupante en esta tercera corrida de asientos ojo este modelo declara ser un modelo para ocho pasajeros por eso las tres apoya cabeza y los tres cinturones de seguridad acá atrás me parece real no sé así tanto dos pasajeros en esta tercera corrida de asientos quedan bastante bien dos pasajeros adultos podrían ser sí sin ningún problema si queremos tres yo creo que son tres niños porque se reduce bastante el espacio y la plaza central este sí que es el sacrificado de verdad queda un poquito más alto el cojín es un poco más angosto por lo tanto capacidad para ocho pasajeros sí siempre y cuando no sean ocho adultos grandes si no piensan siete ¿ok? pero súper correcto súper súper bien tengo espacio insisto no voy súper apretado pude ingresar de buena manera insisto hay accesos más simples para vehículos para SUV de tres corridas de asientos pero pude acceder bien sin problema y la verdad que creo que cumple su cometido de ser un vehículo familiar de tres corridas de asientos lo que quiero ahora es pasarme dos pilas para adelante allá al asiento del conductor y mostrarte las prestaciones dinámicas de este modelo porque como te dije al principio de este video monta un motor bien interesante de seis cilindros en línea que quiero que proveemos así que vamos a sentarnos allá adelante y lo vamos a ir a manejar ya tras el volante de este Mazda CX90 y continuamos con esta percepción de lujo de confort porque de verdad que es un SUV que está muy bien calibrado se siente muy cómodo de andar muy aplomado de muy buena suspensión dirección ágil claro y no por nada porque monta un motor ni más ni menos que de 3,3 litros de seis cilindros en línea que además es microhíbrido porque está asociado a un motor eléctrico todo esto combinado con una transmisión automática de ocho velocidades este tren motriz este tren motriz en su conjunto logra desarrollar 340 caballos de fuerza y 500 newton metro de torque esto hace que se mueva de manera muy ágil este Mazda CX90 como te comentaba hace un rato tiene tres modos de manejo normal sport y off-road en normal tira bien se mueve bien es bastante ágil pero si lo ponemos en el modo sport cambia aquí la relojería se pone en rojo todo mucho más curioso y wow hoy tira muy bien despierta ruge más el motor entonces si es que además queríamos un SUV grande familiar con tres corridas de asiento pero que fuese ágil y que tuviese prestaciones entretenidas bueno aquí está tiene de todo la verdad este auto ahora probablemente estés pensando ya pero motor 3.3 litros 6 cilindros en línea de gastar como vaya en guerra y fíjate que no tanto porque como te decía este motor tiene una micro hibridación y apoyado por su motor eléctrico logra números homologados de rendimiento de combustible bien interesantes homologa 9,4 kilómetros por litro en ciudad 13,9 kilómetros por litro en carretera lo que nos da un rendimiento mixto homologado de 11,9 kilómetros por litro que para un SUV de 5,1 metros de largo de tres corridas de asiento con capacidad para 8 pasajeros y un motor de 3.3 litros están bastante bastante bien entonces ya es potente es ágil puede ser entretenido sobre todo en el modo sport no gasta tanto bueno y que hay con el item seguridad monta un completo sistema de asistencia a la conducción manejo autónomo nivel 2 control crucero adaptativo podemos regular la distancia con el auto que nos antecede monitor de punto ciego alerta de cambio de carril asistente de mantenimiento de carril alerta de colisión asistente de frenado de emergencia alerta de tráfico cruzado con freno autónomo de emergencia además de los 7 airbags dos frontales dos laterales dos de cortina más un séptimo de rodilla para el conductor anclajes isofix para las plazas traseras de la segunda corrida de asiento entonces ya ¿qué más? tenemos lujo tenemos confort tenemos agilidad tenemos buen motor tenemos seguridad tenemos tecnología la verdad es que este Mazda CX-90 me está convenciendo muchísimo muchísimo yo siempre digo que ningún auto es perfecto todos tienen alguna oportunidad de mejora y en este Mazda CX-90 estoy viendo pocas oportunidades de mejora la verdad porque está bastante completo ¿qué le mejoraría? el acceso a la tercera corrida de asiento que he visto mejores sistemas de plegado de la segunda corrida para un mejor acceso a la tercera fila pero más que eso me parece que está todo muy muy correcto además es un SUV muy atractivo me pararon durante estos días que lo estaba manejando muchas veces en la calle para preguntarme el auto para admirarlo para preguntarme si era el último lanzamiento de Mazda para decirme lo bonito que era y si efectivamente es un SUV que se destaca es un SUV que tiene ese efecto wow dentro de la industria de todos los SUV tienden a parecerse muchísimo este de verdad que destaca entonces bueno tenemos look tenemos elegancia tenemos buen diseño tanto exterior como interior estoy muy muy conforme con este Mazda CX-90 si tú le encontraste alguna oportunidad de mejora adicional déjamelo acá abajo en los comentarios si te quedó alguna duda sobre este modelo déjamelo acá abajo en los comentarios y te estaré respondiendo personalmente recuerda que si no te quieres perder ningún test drive de los que publicamos en nuestro canal suscríbete a nuestro canal y pícalo en la campanita de las notificaciones y si no te vas a perder ninguno de los videos que estamos publicando en el canal de YouTube de Racing 5 síguenos también en nuestras redes sociales principalmente instagram arroba racing5cl y búsquenos igual en tiktok que también estamos subiendo contenido yo voy a seguir disfrutando de este Mazda CX-90 y te veo en un próximo video chau 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 Gracias.